Finalmente, haciendo un salto de lo más micro, si bien es muy serio, como es lo de la comisaría, a falta un Poder Judicial que funcione de manera independiente, caso Odebrecht, se cae Brasil, confiesan que acá hay 35 millones de dólares que se pagaron, no pasa nada en Argentina. Perdón, pero acá intervino Pepe Campagnoli, que es Poder Judicial, que es fiscal, ese es un ejemplo que funcionó. Sí. Ahora, justamente, una cosa que me parece que en la Argentina tenemos un problema muy estructural, es que no se limpia la justicia. No se limpia la justicia. Y si hay un lugar que necesitamos gente tipo Campagnoli, es la justicia, porque son los que controlan a los demás. ¿Y por qué no se limpia la justicia? Mirá, ¿vos te asombra a Odebrecht? Sí, hoy Margarita Stolbizer pidió que se estudien las obras que se le concedieron a Odebrecht. Odebrecht obtuvo obras, habiendo pagado coima, en Perú se le puso una multa, hay países que le han quitado las obras, Argentina no tiene planeado hacer nada con eso. Pero perdóname, tiene un precedente. Siemens confesó que le pagaron soborno al ministro, al presidente Menem y al presidente. Sí. El juez nunca lo llamó a declarar, ni al presidente ni a su ministro. Procesó 17 miembros de Siemens y nunca al presidente ni al ministro. Ese juez está en funciones y tiene familiares en la Secretaría de Información de Inteligencia. Y tiene hoy, aparentemente, todo el poder del Foro Federal. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Me estoy reprochando muchísimo no acordarme el juez que tenía el caso Siemens. Se llama... Bueno, averiguá. ¿Quién no? Dale. No, no, averiguá vos. No, dale, no. Yo no me quiero meter. Yo vengo acá. En este país todo el mundo sabe todo esto. ¿Por qué tengo que venir yo de afuera a decirle y me voy? Además, no, averiguá vos. Chequealo con Alconada, discústanlo, vean cómo lo siguen. Alconada escribió un libro sobre Siemens. Él sabe bien el caso. Sí. Por eso, lo que pasa hoy en Odebrecht pasó hace 15 años con Siemens. Y, ¿sabés qué? Los jueces son los mismos y no los limpiamos. Y pasó la rueda y no limpió. Pasó los Kirchner, no limpiaron, lo consolidaron. Y hoy tampoco lo estamos limpiando. Hay un único caso ahora que debería seguirlo, Freyler. Es muy importante. Por lo menos empezamos. Freyler. Sí, Freyler. El caso del camarista Freyler que lo están investigando en el Consejo de la Magistratura. Aparentemente no puede justificar sus ingresos, su casa, sus autos. Bueno, tiene que ser un comienzo. Empecemos, empecemos. Hay que limpiar el sistema judicial para que tengamos jueces que son jueces. La Argentina tiene esperanzas. En Salta, un juez federal investigó a otro juez federal y lo sacó. Sí, pero fueron fiscales. Fue el caso del juez de Orán, el juez que tenía en su cargo el juzgado federal de Salta, el de narcotráfico. Pero, de nuevo, eran fiscales que no estaban en Salta. O sea, la idea, viste que el caso de Brasil también, el Lavallato, lo lleva como un juez muy... Y un fiscal del sur. Del sur. Y se metieron a investigar al poder federal, desde afuera de ese sistema también. Ese caso es genial porque muestra, el caso de Lavallato muestra, como el caso de los 90, de los manipulitos en Italia, que sí hace falta fiscales, pero después hace falta una clase política que no sea corrupta. Porque en Italia sacaron a todos los corruptos políticos y vivieron Berlusconi. Y en Brasil sacaron al partido de Lula y el presidente de la Cámara de Diputados que pidió el juicio político a Dilma, ahora está condenado por corrupción. Entonces, no basta con fiscales y policías honestos. Hacen falta. Pero necesitamos políticos honestos. Entonces, yo para tu siguiente bloque, que hablabas de Lita, tengo un consejo para Martín Lustó. ¿Para Lustó? Sí, los damos pulso. Que no se meta, le queremos al Lita de Lustó a los dos, pero Lustó, él quiere ser más que candidato a la legislatura, que trabaje con la gente, que aprenda lo que pasa en los barrios, que no se meta en los congresos, que aprenda lo que pasa en los barrios, si quiere ser ejecutivo, y que aprenda cómo trabajar con la gente de otros partidos. Yo con la Argentina hace falta trabajar con la gente de los diferentes partidos. Pero esperá, vos decís mismo, el problema es que la justicia no se renueva, pasan los gobiernos y este sistema de convivencia con sistema de inteligencia. Perdóname, pusieron jueces a proteger a los políticos, que eran los jueces de la servilleta, no los sacó de la arruga y los consolidó Kirchner. Y hoy siguen en su mayoría. Sí, salvo Jarvide que renunció. Por eso. Eso sigue. Y eso se consolidó con el sistema de inteligencia que consolidó de la arruga. Eso sigue. Que tampoco cambió ahora con Macri. No, no. Y ahora no cambió. No. No cambió. Entonces, eso está ahí. Y eso afecta al crimen y afecta a las inversiones. ¿Quién va a invertir en la Argentina? ¿Cómo vas a poner 100 millones de dólares en un país como este que no tenés la garantía de nada? Nadie va a invertir en la Argentina. Y de hecho, no hay inversiones. No tuvimos inversiones en los últimos 15 años. Entonces, me parece que no es solamente... Y me parece que el gobierno lo toma con una cosa marginal, porque son empresarios. No entienden el aspecto institucional, político-institucional de esto. Y me parece que eso es muy grave. Y me parece que gente como Martín Lustó, que es joven y tiene otra cabeza, debería sumar a su enorme experiencia, su calidad de economista y entender el mundo, porque viajó bastante, que entienda lo que le pasa a la gente con la seguridad. Ese es el tema central. Pero ¿y cómo hacés con el Poder Judicial? Tenés que tener una decisión política. Vos lo que decís es que como los políticos forman parte de ese sistema de protección que la justicia no toca, ¿cómo hacés para modificar los jueces y tenés el Consejo de la Magistratura, donde los distintos oficialismos van formando sus mayorías? Bueno, hay que poner energía a eso. Y hay que hacer casos uno a uno y ir sacándolos. Y hay que... Por eso, a mí lo que me asombra es que el Ministerio de Justicia no tiene un plan en serio y ataca, quiere castigar más a los chicos. Eso es marginal. Eso es totalmente marginal. Tenemos un problema central, que es una justicia federal tomada en asociación con la inteligencia argentina, tomada, y en esos dos rubros estamos peor que antes, o estamos igual que antes, por lo menos. Me parece que eso es grave. Justicia, inteligencia, igual que antes. Tomadas, sí. Tomadas. Totalmente, claro. Y Stiuso ahora trabajando para Moyano en Oca. ¿Estiuso trabajando para Moyano en Oca? Eso leí en el perfil. Yo leo cosas. Yo leo los diarios nada más. Yo no sé nada. Acá te veo a vos y a nadie más. No veo a nadie. Bueno, pero está claro que Stiuso volvió a tener mucho poder, digamos. Obvio. Vos tuviste aquel episodio... Eso, ahí no tenía poder. Ahí justo yo lo corté un poquito, pero sí, parece que hay diarios que lo apoyan mucho. A mí me alucina que Stiuso sea el testigo estrella del caso Nisman. Es sospechoso en el caso Nisman, no un testigo estrella. Entonces me parece que tenemos un... Él se convirtió en el gran testigo del caso. Fíjate qué cercano está el juez que no investigó el caso Siemens al juez que debe investigar el caso Nisman. Fíjate qué relación hay. Y después contame. ¿Caso Nisman, Rafecas lo cerró o Bonadio? No, ahora se lo volvieron a dar a la federal. Y fíjate qué juez lo va a investigar. Y fíjate qué juez no investigó. Bueno, ahora después... Sí, y seguilo. Hugo me cuenta todo. Que Hugo te cuente. Hugo me termina... O sea, esto es como las miguitas de Peter Pan. Bueno, porque yo estoy harto de venir a Argentina a decir cosas que son obvias. Y yo digo, ¿por qué no las dice? No, pero me interesa mucho tu visión del tema de que Estiuso se convirtió ahora en el testigo del caso Nisman. Lo han convertido, claro. Sí. De la investigación y de la muerte, de ambas cosas. Sí, sí, sí. Él es el hombre que sabe que nos va a guiar a qué pasó en el caso Nisman. Y Estiuso, para mí, es el sospechoso máximo. Primero, él tuvo un rol horrible en la AMIA. La investigación de la AMIA la rompió él. Él bloqueó la investigación de los sectores seguramente vinculados, como él, a la lectora militar. Él bloqueó la investigación esa. Él lo puso a investigar al que puso la bomba, al que tenía la bomba en el auto, al capitán Vergés, que era el jefe de inteligencia de Córdoba, del ejército, que era amigo del padre del que puso la bomba. Eso hizo Estiuso. Ahora, también para muchos sectores, a partir de su pelea con Cristina Fernández de Kirchner, lo validaron. Bueno, pero acá es una locura. Acá hay una locura. A mí, un diario que no me quiere, siempre que hablo, me acusa de que voy a ser defensor de Cristina Kirchner, cosa que yo en la Argentina no trabajo. Yo trabajo en New York y en Harvard. No hago nada acá. Pero tenemos que investigar a Cristina Kirchner. Voy a decir, ¿a quién va a investigar Odebrecht? Este diario, La Nación, publicó, me acuerdo, una nota que mostraba que el secretario López, el que tiró los 8 millones de dólares, una nota del que decía, a estos 10 le pagan sí o sí. El número 6 era Baez. Y los otros 9, ¿quién los investiga? ¿Dónde está la investigación de los otros 9? Y además yo quiero ver dónde está la investigación tipo Lavalleto de Baez y de Cristina. Porque a mí me parece obvio que hay una enorme sospecha de que el gobierno de Cristina usaba los fondos de obras públicas para hacer lo que quisieran. Eso es obviamente enorme, pero hay que mostrarlo. Que había un sistema, vos decís que ese sistema no se acaba en Baez. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Los pusieron ahí y los protegieron por años. Pero hay que probarlo judicialmente. Justamente, si van a un juicio con las bolsas sobre la pared, no probás. El origen ilícito de ese dinero. No probás la trama de corrupción dentro del sistema de gobierno. Probás que el tipo tiraba bolsas de 8 millones de dólares. Y que no puede justificar esos 8 millones de dólares. Sí, pero no probás el crimen que queremos probar. Entonces, lo que quieren, y yo quiero que se investigue muy la Cristina, quiero que se investigue muy bien el caso Nisman, pero que se investigue muy bien lo que pasa en la justicia federal y lo que pasa con la inteligencia. Y eso quién lo va a hacer en Argentina. ¿Quién? No lo sé. Si no cambia el sistema judicial. No, no. Si los políticos no se ponen de acuerdo en que el tema de la corrupción es como el tema de la muerte. En el juicio de las juntas lo que hicimos fue poner la frutilla a una torta que armó la sociedad argentina. La sociedad argentina votó no más violencia. Alfonsín lideró, que se investigue el pasado. Pero todos los partidos políticos, todos los partidos políticos hasta el Sogaray, votó a favor de declarar nula la autoamnistía militar. Entonces, en el 83 se armó un consenso en la Argentina de no más violencia política. Terminó la violencia política. El juicio de las juntas consolidó eso. Fue una expresión de una demanda. Claro, fue mostrar en un caso específico. Mi mamá le... Yo nunca la pude convencer a mi mamá. No. De lo que pasaba. Y el juicio, cuando mi mamá vio en el juicio, un día me llamó y me dijo, todavía lo quiero a la General Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Entonces, eso la cambió mi mamá. Entonces, eso lo que hizo... Pero fue, primero, un acuerdo de los políticos y de la sociedad argentina. Ese acuerdo básico... Claro, en un momento donde la función recitaba la Constitución, la gente la recitaba con él. Entonces, eso tenemos que volver a hacer en el tema... Ahora moverlo. Consolidar los temas de la muerte, porque todavía no estamos... Pero fíjate, eso te iba a decir. Vos decís, nos movemos, pero bueno, acá hubo un debate muy sonado con el Darío López, Fido, etc., por el tema del número de los 30.000 desaparecidos. Y todavía estamos un poco metidos en esa discusión, o muy metidos. A ver, espera, el debate que falta, yo estuve todavía discutiendo, es que si queremos condenar a la señora Kirchner, hay que probar los hechos. Y para eso tenemos que tener fiscales y jueces, no solamente independientes, sino eficaces. Campañón le mostró eso. Es independiente, pero es eficaz. Juntó pruebas y la presentó. En el juicio de la Junta fuimos eficaces, mostramos las pruebas. Y a mí me encantaba porque los militares después, nunca querían confesar, pero decían, si quieren saber lo que pasó, lean el fallo de los jueces. Porque nosotros mostramos cómo funcionaba. Ustedes mostramos que era un plan sistemático. Y cómo funcionaba. Eso, no es el tema de los números. Lo que surge es que no había una responsabilidad individual, sino que había un plan sistemático. Que no era un tipo que tiraba bolsas o un torturador. Había una estructura de poder que hacía eso. Esto es lo que pasó y por eso cambió la violencia fronterica en Argentina. Tenemos que hacer lo mismo. Pero ¿y qué opinás de la discusión sobre los 30.000? Registrados hay 8.000, creo, 8.000 y pico, más 2.000 muertos. De registrados hay 10.000, creo. Pero además, ¿por qué es mucho peor? Yo creo que hay, por lo menos hay 60.000 torturados y había por lo menos 600.000 personas, y eso también es un delito. ¿Cuánto? 600.000 o más, no me acuerdo cuántos eran, pero que se los forzó al exilio. O sea, si uno toma las víctimas del terrorismo de Estado en su conjunto, tenés una... Desplazamiento forzado es un crimen de deshumanidad. Y en la Argentina, nunca se me había ocurrido contarlos, pero yo creo que van a ser por lo menos un millón, ahí cerquita, de desplazamiento forzado de gente que se tuvo que escapar de la Argentina o se escapó de la Argentina. Entonces, me parece que los números son mayores que miles, son millón posiblemente de desplazamiento forzado, crimen de deshumanidad. De víctimas. Una última pregunta que te quería hacer sobre esto. Hay un debate ahora sobre la prisión domiciliaria domiciliaria de los que están siendo investigados por delitos de deshumanidad. Hubo un fallo de la Corte Suprema recientemente. El crimen de la dictadura tiene un estatus distinto, que es el estatus de deshumanidad y por eso no prescribe. ¿Qué pasa con la prisión domiciliaria de los militares acusados de esos crímenes? Yo me acuerdo, yo estuve con Víctor de Heredia hace unos meses y me contó que su mamá se murió triste porque nunca supo dónde estaba su hermana y no estaban sus restos. Entonces, yo creo que lo que falta en Argentina todavía es obtener una... Darles alguna ventaja a los que están hoy presos que tratar de saber más. Las listas de las víctimas, alguien las tiene. El destino de cada una de las víctimas, alguien lo tiene. Entonces, eso me parece lo que tendríamos que hacer antes de que se mueran todos. Eso me parece. Gracias por haber estado acá esta noche.